Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo y esta vez voy a jugar con la U36 a esta ligera y pues voy a llevar dureza y voy a llevar ágil para complementar un poco el arma también tenemos disponible un lote un lote de la M10 aquí está la M10 pues está bien el lote, la verdad yo lo recomiendo si tienes la oportunidad y es un arma que te gusta mucho creo que es una buena opción también tenemos un personaje, Javier Salazar y pues tienes algunos complementos esto pues ya lo tengo creo que el helicóptero, bueno, todo esto no lo tengo claramente porque creo que lo tenías que conseguir en cajas entonces chicos, vamos a jugar con la ligera una partida y comento algunas cosas en lo que empieza esta partida y en lo que juego parece que lo de la temporada y el pase de temporada va a llegar hasta la próxima semana y también creo que en estos días, no sé si el viernes o tal vez no, no pase pero van a eliminar la M4 ligera la de la colección de oro de la tienda de crédito gratis por si no la tienes o tal vez no la quieres pues ya no va a estar disponible como pasó con los artículos de modo zombie así que pues esas son las noticias por el momento y pues ya unos días más que vamos a esperar para la temporada, el pase no creo que esté nada mal, la verdad que se haga lo correcto y pues bueno, nosotros vamos a estar jugando en lo que llega el pase de temporada y todo eso para traer contenido bueno chicos, yo ya saben, me voy a ir por esta zona a ver, es que con la ligera soy bien lento no sé si voy a llegar a tiempo bueno, creo que sí, tengo uno bueno, los dos quedarme aquí un rato voy a poner eso ahí es que con la ligera el problema es que te vuelves te vuelves un lento y es eso solo eso es el problema de tener una ligera la velocidad y la precisión también es muy mala bueno es regularmente pero tampoco es bueno, ya ahí ya estará mi compañero tomándola me voy a ir porque que va a cambiar esto a la siguiente al siguiente punto así que vamos a tratar de llegar lo antes posible wow, parece que están en otra vez mataron a mi compañero me imagino bueno pues parece que vamos a estar aquí en este punto hasta que se resuelva todo es que no veo a nadie creo que esta vez sí están sí, ya están en C bueno, espero que sí aquí hay uno o sea, qué sentido tiene ¿por qué vienen todos? no vengan todos chicos ya no era necesario todos están en C así es que es posible que estén por aquí wow, no ese era mío rayos vaya, pues ya terminó la primera ronda nada mal nada mal chicos nada mal creo que yo recomendaría la la RPD antes que esta arma pero no está nada mal como comento el arma cumple pero le hace falta algo que tiene la RPD así que pues también va a tomar a cuenta chicos uy, no, no tengo que descansar buenísimo bueno bueno vamos a rodear que el equipo lo está haciendo bien y creí que era un enemigo hay que evitar los problemas lo mató bueno esto no creo que dieron la vuelta eso es un problema no, 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 no es mío bueno creí que me lo iba a quitar como lo dejé tocado pero parece que no tuvo puntería uy, está otro allá no, la granada la granada la granada vamos a recargar y volvemos no, no están están en creo que van a estar acá así que wow están todos ahí uff estuvo bueno eso no no puede ser uff vaya partida chicos vaya a ver si no me matan por esto vaya momento uy, lo mató mi compañero ya ahí se termina todo esto pues nada chicos la creo que el arma si está bien pero bueno ahí está casi nada mal el arma pero creo que si recomendaría mejor la RPD y si llegan a mejorar la S36 pues nada mal tomar en cuenta en un futuro la S36 que esté de vuelta me parecía perfecto y pues si si es divertido usar esta arma también en igualada no estaría nada mal pero bueno chicos yo me despido espero que les haya gustado esta partida ya saben comentar abajo cualquier duda sugerencia y esperemos que todo se solucione que sigan trayendo mejor contenido ya saben tienen muchas formas de contenido elotes cajas ruletas y bueno chicos yo me despido hasta luego bye queens adiós pasensela bien no hagan cosas malas bye chicos adiós